¡Ey! ¡Pastoblería! Bienvenidos a un nuevo vídeo, bienvenidos a un nuevo episodio de Pokémon Espada Y vamos a continuar, estamos en la Ruta 8 Bueno, realmente, tenemos ya la Ruta 8 terminada ¿Para qué nos vamos a guiñar? Todavía nos queda algún combate, creo, por ahí Un combate doble, parece, he ido a curar, ¿vale? Y, ah, no, 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 que la Ruta 8 continúe Que la Ruta 8 continúe, pero bueno, ¿esto qué es? Que nos vamos a meter ahora en zona nevada, mira, mira, mira Las montañitas allí de nieve, bueno, 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 bueno Vale, vamos a ver, porque aquí tenemos un combate doble Hostia, no he mirado ni quien llevo Pero da igual, los que estén bien lo van a hacer, seguro Una chica eficiente con unos Pokémon fuertes, ¿se te ocurre algo mejor? Tenemos a Cinderace, lo que no sé, es el segundo Creo que es Wifi Para tener éxito en el mundo empresarial hay que saber comunicarse con efectividad Mis Pokémon y yo nos entendemos a la perfección Pues muy bien, va con una otra bol ese La otra con una Pokémon, los colegas de oficina Fina y Ángel te desafían, pues vamos a ver ¿Qué me cuentan? Y Poudon, por un lado Y... Excavalier por... Excavalier por la cara, es Excavalier Excavalier es otro Pokémon Sí, es otro Pokémon Que creo que además estará en juego, ¿no? ¿Excavalier? Sí, creo que sí estará en juego ¿No? Evolución de Carrablas Sí, yo creo que sí que debería estar en juego Han metido Tormenta de Arena, cosa que no me gusta nada Pero bueno, vamos a tirar de Balón Ingenio contra ese Excavalier Y vamos a tirar de... Vamos a tirar de nada, vamos a tirar de cambio Vamos a tirar de cambio porque Wifi un poco puede hacer ahí Vamos a ir contra el Nau Vamos a ir contra el Nau A ver, el Nau es tipo roca, puede sufrir contra el tipo tierra Es una realidad Pero es el único que tengo contra los tipos tierra Al mismo tiempo Excaval va a ser Excavalier, tío De serio, joder, mal Mal porque el Balón Ingenio evidentemente no va a golpear Y ahora el Hipogón me va a hacer Buc la Arena Al Cinderace Quizá debería haber cambiado al Cinderace No, va a aguantar Va a aguantar bien Lo que no sé es a quién le va a meter el Excaval ahora Eso es lo que no tengo ni idea Madre mía, entre el Buc la Arena, la Tormenta de Arena Y todas las mierdas, tío Voy a ir con Ida y Vuelta Vamos a hacer Ida y Vuelta al Hipogón para cambiar Y vamos a hacerle Cascada también al Hipogón Porque no sé si Escavalier es más rápido O si es más rápido Vale, pues no le va a dar tiempo a hacer Ida y Vuelta Perfecto No le va a dar tiempo a hacer Ida y Vuelta Porque me he hecho el Buc la Arena antes Y me ha tocado mucho los huevos Y Pau Bon va a aguantar Oye, este combate doble no es fácil, eh Que Buc la Arena me va a hacer daño en el Naut Este combate doble Tiene su complicación, eh Vale, tenemos a ese Escavalier que es Acero-Tierra Vale, menos mal que he ido a jugar, eh Imaginaos que no hubiese ido Vamos a tirar de Sirfetch Vamos a tirar de Sirfetch y le vamos a meter a una demolición Espero Si iba a decir, espero ser más rápido No creo No, sinceramente no creo Vamos con Cascada y Pau Don Y Pau Don va a caer Y este va a hacer otra vez Otra vez Excaval Me lo ha visto venir Para que nos vamos a engañar Lo bueno es que si es el más rápido En el siguiente turno Va a golpear él Y va a llevarse los dos golpes De Sirfetch y de Drennau Y en principio va a caer Incluso estoy pensando en cambiar a Drennau ahora Pues no lo veo ninguna tontería No veo ninguna tontería cambiar a Drennau Ah, que tiene más Ah, vale Pues, pues No, sí, igualmente voy a cambiar a Drennau Este per ser que eres tipo acero Voy a cambiar a Corbinate Porque si me hace el escamar a Drennau Que tiene toda la pinta Drennau no Corbinate no va a recibir el golpe Ojo, que igual no es así, eh Que igual hace otra cosa, pero Pero no lo sé Presión Igual con Sirfetch Joder, tío Hacer sorpresa Para que no ataque, tío Vale Eh, el cambio de Corbinate ha sido bueno El cambio de Corbinate ha sido realmente bueno Bien Eh, vamos con Demolición a Al Esquadril, ¿no? Porque va a hacer esquivar otra vez Vamos al Perserker, tío Vamos a atacar al Perserker Y con Corbinate el problema, claro Está muy bien porque resiste el ataque y tal Pero no tengo nada para hacer a ninguno de los dos Voy a traer la filagarras Voy a traer la filagarras Y a ver qué hacemos Garra metal Tía, el Esquadril Me está dando el combate, eh Vale Dos para uno Se nos queda ya el combate en dos para uno Cosa que está bastante mejor Pero aún así Ojo, eh Aún así, ojito Sirfetch que se recupera un poco Los Pokémon que suben aquí de nivel y tal Y Corbinate ha sido así ¿Qué va a hacer el Esquadril ahora? No sé si va a hacer excavar o va a hacer garra metal de nuevo Vale, acaba la tormenta de arena Cosa que agradezco La verdad Sobre todo por el Sirfetch A Corbinate ahí no le estaba golpeando Vale, hemos metido eso por un lado Y por otro Cabeza de hierro Pico taladro Tiene la misma potencia Aunque el cabeza de hierro puede hacer que retroceda Vamos a hacer cabeza de hierro Demolición Adiós Venga, hasta luego Gracias por participar, eh Menudo combatito pensado Escadril Sirfetch que se recupera Perfecto Subimos ahí de experiencia El Corbinate ahí evidentemente no golpea Y le queda un único Pokémon que es Lucario Lucario, ¿sabes? A cero lucha este Lucario Vamos con... Pico taladro El cabeza de hierro es poco eficaz El pico taladro es neutro por lo menos Demolición para ese Lucario Que puede que caiga, eh Vale, puede que caiga Y cae porque Sirfetch tiene un ataque físico de la hostia Vale, ganamos el combate, tío Escadril ha sido un verdadero problema Pero el resto lo hemos solventado verdaderamente bien Vale, Corbinate ahí sobre el 44 Y todos contentos No te lo vas a creer Sus Pokémon no solo son fuertes Son buenísimos Te vendo esta derrota que me he quedado sin blanca ¿Se te ha hecho un selfie o qué? Ni idea Vamos a... Revivir aquí a nuestro... Pues no sé, el Pokémon que esté tieso Que no sé ahora mismo cuál es Tío, he hecho en falta Deciendo raíces He hecho en falta un... Una enfermera, tío He hecho en falta una enfermera que me cure los Pokémon Sinceramente Lo he hecho... Lo he hecho bastante en falta Tenemos el campamento este y tal, pero... A ver, supongo que... Que está por eso, eh Supongo que... No está la enfermera para que tengamos que montar el campamento, tío Lo que pasa es que montar el campamento Tenía que ponernos a hacer la comida esa Es que yo creo que no sale nada rentable Ruta 8 Senda vaporosa Entramos en el bosque este nevado Y vamos en mangas cortas Claro que sí Con la nieve Vamos A tope Snorun Venga, vamos a atropar a este Snorun ¿Hay un Frostlass Galar? ¿Puede ser? No sé por qué me suena que hay un Frostlass Galar No, creo que no Vamos con Corviknight No sé por qué está Corviknight Pero bueno Está Corviknight No, no hay que hacer preguntas Hostia, sabe Sí, le meto una cabeza a hierro Pues venga, hasta luego Se me ha ido Se me ha ido Bueno, bueno El que hay Galar De forma Galar Tipo hielo Es Darumaka Y Darmanita Ven, ven, ven para acá Ven para acá ¿Qué eres? Es un Delivir Delivir y hielo volador Vamos a meterme un picotaladro Delivir ¿He atrapado alguno? No lo sé No, no he atrapado ninguno Pues vamos a meterme un picotaladro Este Delivir Vamos a ver cuánto lo dejamos Voy a cambiar de Pokémon Creo que Corviknight Es demasiado potente Para atrapar Corviknight es demasiado potente Para ponerme a atrapar Pokémon Vamos a poner a Otro que No meta tanto Withing, por ejemplo Venga, vamos con Withing Y vamos contra este Ennorun A ver si ahora sí puedo atraparlo A ver De una Bomba Lodo No debería matarlo Y si lo mato pues Pues adiós, Ennorun A ver Vamos con Bomba Lodo Lo debería aguantar Debes aguantarlo Vale, aguanta Viento y hielo Viento y hielo No me congelen Y me hagan nada raro No me congeles No me congeles Vale, vale Bájame lo que quieras Pero no me congeles Gelido de Snorun ¿Cómo que gelido de Snorun? Se ha curado con el granizo Sí, tiene toda la pinta Recuperamos algo de vida Con los restos Y a ver si este Snorun Se atrapa Espero que sí Snorun, venga Anímate, eh Anímate, eh No me tengas aquí Perdiendo el tiempo, ¿vale? Uno Dos Tres Cuatro Ya está, vale Snorun ha atrapado Gracias Sí, vamos a agradecerlo Gracias Snorun Muchas gracias Ahí tenemos esto Snorun se ha registrado La Pokédex Muy bien Y adiós Al PC Continuemos Bueno, sabemos que también aparece por aquí Delivir ¿Y esto qué es? Un Snorun Parece Gravin, tío Parece un Gravin de tipo hielo Vamos a ver Tiene toda la pinta de tipo bicho Tiene toda la pinta de tipo bicho Tipo bicho y hielo No, hombre, no Wifi Había otro, eh Había otro Había otro Así que no hay que preocuparse Había otro Que es este de aquí Es un Snorun Y es un Pokémon Que creo que no había visto yo Hasta este momento Creo que no había visto Hasta este momento Este Pokémon Vamos a tirarle Una carga tóxica Que es bastante menos potente Carga tóxica 65 de potencia Aguántalo, ¿no? Bueno Bueno No, esto es enorme Aquí ¿Qué ataque le hago yo a este Pokémon Para no matarlo, tío? Estoy por meterle un tóxico Y ir esperando Estoy por tirarle una de los Ball, tío Venga, le voy a tirar una de los Ball Incluso una Ultra Ball Le voy a tirar una Ultra Ball Porque Parece un Pokémon muy, muy flojo, tío Entiendo que tiene evoluciones, eh Pero Ahora mismo es flojísimo, tío No, no Y tan flojo Que se ha atrapado Un Ultra Ball Entero de vida Es nuevo atrapado Nuevo Pokémon atrapado Eh No sé que Que Cuando evoluciona Porque está a nivel 40 y pico, eh Pokémon gusano Y el obicho Era bastante evidente Y dice ahí Teje un hilo gélido Que le permita Aferrarse a las ramas Y simula ser un carámbano Mientras duerme Pues este es el Snor Pokémon Pokémon nuevo de ganar Eh No sé qué No sé cuál será su evolución Ni nada Pero Lo veremos por ahí, supongo Esto es un Vanity No, pues esto es un Vanity No sé diferenciar entre estos Pokémon, tío No sé diferenciar entre estos No sé si esta es la primera O es la segunda, la verdad Ni idea Le voy a tener una carga tóxica Vaya a ser que lo maté De un Le voy a un valor Oye, pues Wizzing igual Me tiene más de lo que pensaba Vale Y este Y esto aguanta perfectamente Pues Pues vale Vale Manto Espejo En serio Tengo que cambiar Iba a decir Tengo que cambiar Porque Grimes No me mata Al siguiente turno A ver Voy a confiar En que me hace Manto Espejo otra vez Porque ahora es más rápido Alguien me explica Porque ahora es más rápido Teníamos la misma velocidad De verdad En serio No cuela Eso eh No puede ser No puede ser Que tuviese mala misma velocidad Tío Que tiempo de suerte es esa Tío Vaya Váyatelo Pues nada Vamos a meterlo En golpe cabeza Golpe cabeza Para ese Vanillis Y lo vamos a dejar en rojo Perfecto Y además retorce Venga Venga Vanillis Hasta luego Venga Te recuperas un poco Todo lo que tú quieras Venga Que sigue Que sigue Muy bien Se ha tranquilizado Vamos con una ultra ball Y Vanillis Se atrapa No se atrapa Si no te pongas pesado No Uno Dos Tres Y cuatro Ya está atrapado Vanillis Que no sé si es la primera O es la segunda La tercera está claro Que no es Pero no sabría decirlo Si es la primera evolución O la segunda Bueno Ahí está La cosa que está ahí Vanillis Y ya está Vanillis registrado Poco nivelada Bebe agua pura Para agrandar su cuerpo de hielo Apenas se ven ejemplares Durante los días soleados Lo dicho No sé si está en la evolución A ver Podría Podría buscarlo A ver Vanillis Vamos a buscarlo Estaba el 170 Puede ser El 170 y pico Me ha parecido ver No Puede ser que no Puede ser que no A ver Puedo ordenarlo Alfabéticamente Si lo ordeno alfabéticamente Podemos ir abajo Buscarlo Vanillis Es el 73 Vale Había visto un 7 Es el 73 Vale Aquí hay un Arcarine Entiendo que el 72 Es la primera evolución Vale, sí Tiene toda la pinta De que Vanillis Es la segunda Claro, y el primero es Vanillis ¿No? Creo que es Vanillis Vanillis Y Vanillux ¿No? O algo así Diría que sí No voy a ir con ese Sauk Porque ya he atrapado uno Es Nissel Es Nissel Creo que lo he atrapado también Y si no lo he atrapado Yo he atrapado en alguna Hola, ¿qué tal? Saludos aspirantes Si te apetece Puedo ayudarte a entrenar Vale Pues esta ruta 8 Esta parte de la ata Veis que no duraba mucho Porque el pueblo Lo he visto allí delante El pueblo estaba allí delante Arcarine Y yo con Corvinae Que suerte la mía Perfecto Intimidación Perfecto Había estado bien Tener a Cinderace Y le meto una ida y vuelta Pero no es el caso Vamos con Dreadnought A ver qué me hace Este Arcarine A ver qué me hace Este Arcarine Porque aunque Dreadnought Aguante No sé yo No sé yo No sé yo Me hace Colmillo Igneo Deberíamos aguantar bien Muy bien Sí Colmillo Igneo sí Sí porque Dreadnought Tiene muy buena defensa física Vale Y ahora ¿Con qué atacamos? Cascada O tumbas rocas O incluso Terratemblor Podríamos atacar con Terratemblor Para bajar la velocidad 60 de potencia 60 también Tumbas rocas Y también baja la velocidad O Cascada Que puede hacer retroceder Venga vamos a tirar de Cascada Que puede hacer retroceder Somos más rápidos Que Arcarine Pensaba hacer algo De bajar la velocidad Porque pensaba que Arcarine iba a ser más rápido Pero no lo es Y además golpea crítico de Cascada Pues perfecto Dreadnought Tío Bien trabajado eso ¿Qué más tienes Crack? Granizo golpea El combate no ha acabado Vale tiene uno más Que es Bolton Vale Bolton sabemos que es La evolución de Jumper Ese perro eléctrico Mal mal Porque el único atacatiempo tierra Que tengo Es el de Terratemblor De Dreadnought Y evidentemente El Dreadnought Es tipo agua Así que mal Así que mal Bastante mal Vamos con Sirfetch Por ejemplo Vamos con Sirfetch Por ejemplo Y le podemos meter Una escaramuza Esa que mete bastante Aunque también podría Meter la demolición ¿Qué quitaría más? ¿Qué quita más? Escaramuza tiene 90 75 Tiene demolición Voy a usar la escaramuza Que no la hemos usado nunca Vale La demolición La habría matado también Seguramente Demolición tiene 75 De potencia Y escaramuza 90 Pero claro Demolición 75 Más el estado a favor Que no sé cuánto es Bueno Los esfuerzos de mis Pokémon No han bastado Ánimo con el desafío Del gimnasio Chico Pues muy bien policía O guardia O lo que seas Y aquí tenemos Un nuevo pueblo Y aquí tenemos este Darumaka Forma de alar Lo estoy viendo ahí De espaldas Pero lo estoy viendo Aquí tenemos la plaza del pueblo Eso que parece un museo O algo así Y ahí tenemos el estadio Tipo Roca Creo que sí Creo que era tipo roca Y aquí tenemos este Darumaka Bienvenido a este pueblo Nevado Me imagino que ya conoces Su nombre, ¿no? Pues no ¿Cómo se llama esto? Pueblo Auriga Un pueblo repleto De edificios históricos Y con aguas termales Buah, la música es buena, ¿eh? Buah, mola, mola Mola la música He oído que los Pokémon Se encuentran muy a gusto Tanto dentro de los Pokémon Como en las cajas Pues si tú lo dices Así será Vamos a curar Vamos a ver Qué nos ofrecen aquí Solo hay un vendedor, ¿no? Si solo hay un vendedor No hay MTs Ni hay Pokéballs especiales Ni nada Cosa que no me gusta Evidentemente Preferiría que subiese Sí, solo hay un vendedor Solo hay un vendedor Voy a pillarte Diez Pokéballs Bueno, diez Ultra Balls Vale, y tenemos Super Repelentes también Voy a pillar diez Voy a pillar veinte Vamos a pillar veinte Super Repelentes Y espérate, espérate Voy a pillarte también Un Pokémon Muñeco Tengo goces Vale, vale Entonces nada Tanto volar de acá para allá Tanto volar de acá para allá Casi sin parar Corvinae también se merece Su descanso Por supuesto A mis años he visto Encuentros de todos los colores Por eso a los entrenadores A Pokémon Fuertes Los puedo distinguir a la lengua Y créeme Tú y tus Pokémon Formáis un equipo Con un potencial de aupa La chica del mostrador También se ocupa De que los Pokémon De las cajas Estén siempre en forma ¿Es tan diligente Y trabajadora? La enfermera Joy La enfermera Joy De toda la vida Con esta señora he hablado Vale, vamos a ver un poco El pueblo, ¿no? Vamos a ver un poco El pueblo No sé por dónde Meterle mano Vale, por ahí se va el estadio Tenemos un museo así también Hay casas por ahí Vamos a ir por esta parte primero Y vamos viendo poco a poco ¿Esto qué es? Parece un hotel, ¿no? Wissica es como un peluche Para mí Si no lo tengo a mi lado No consigo pegar ojo Los edificios del pueblo Louriga tienen un estilo Arquitectónico Que se remonta Mucho tiempo atrás Son historias puras Vale ¿No vas a lograr De ir a la ciudad puntera? Me gustaría hacer Algo de turismo por allí Y aprovechar Para ver la copa de campeones Bueno, a mí me gustaría Ir a algún lugar Donde poder encontrar Pokémon de tipo Hielo, monos Pues a la ruta Ocho ahí atrás Puedes encontrarlos Bienvenido al hotel Jhonier ¿Puedo subir? Sí Puedo subir Que de hecho En el hotel Budeu Podía subir Y no lo sabía Quizá vamos en algún momento ¿Qué hay por aquí? Mi compañero está en pulcro Y ha seado que En cuanto se mete en la ducha No hay manera de sacarlo de ahí ¿Y eso qué es de tipo tierra? Drill Es un escadril, ¿no? Parece Vale, por aquí no hay No hay nada No hay nada No hay objeto oculto Pues nada Vamos a ir viendo un poco todo esto A ver qué encontramos ¿Qué tenemos aquí? Los dos karatakas Pues muy bien Solo una vez que se dominan Los movimientos básicos Se pueden empezar a probar Técnicas avanzadas en combate Es una de las lecciones Que me ha enseñado el karate Por lo visto Algunos Pokémon salvajes Se bañan en las aguas termales Para curarse Vale Aquí no hay nadie, ¿no? En el baño, ¿o no? Aquí no hay nadie Vale, sigamos Este es el ascensor Hola Ni siquiera pequeña Siempre he tenido la sensación De andar perdida Al recorrer los pasillos De los hoteles Tampoco hay donde perderse Joder, que hay gente aquí, ¿no? Aquí hay muchísima gente, tío Porque hay tanta gente ¿Te gustan los juegos de Pokémon? Sí Vale, me alegro Si es que son divertidísimos Hemos venido a recabar información Y la verdad es que Galar Me está encantando Lo mejor de todo Es poder disfrutar De todas las variedades De curry que tienen aquí Joder, con el curry, tío Me paso el día Con la rotocrono La rotocrono Hay que intentarla, tío Alguna vez Eh, ¿qué pasa? ¿Querías algo? Ya veo Este porque tiene Este parece importante Vuelve cuando tengas Una fuerza digna De un campeón Tiene Este tío tiene un nombre Parece especial Este tío Me dice que vuelva Cuando sea campeón Vale Lo tendremos en cuenta Y ahora Nada No hay manera De que atrape ninguno En cambio tú Mírate Tienes pinta de ser un Ash lanzando Pokéballs ¿Estás jugando Pokémon Go? Tiene toda la pinta Oye, si la música De fondo La he hecho yo Pues mola Yo soy el planificador Del juego Mi trabajo consiste En pensar En las formas de jugar Así que jugar Es parte esencial De mi trabajo ¿Y tú? Hola, ¿qué tal? Soy el director del juego Anda, ¿estás completando La Pokédex? Genial, te lo agradezco Pues se busca montones El Pokémon allá Donde vayas, ¿vale? Espera Antes de que te marches Quiero darte un amuleto Que te dará la vida Mucho más fácil Vale, el amuleto Captura Vale, esto lo había leído Yo por alguna parte Y es para atrapar Pokémon más fácilmente Aumenta la probabilidad De lograr una captura Crítica al llevarlo Equipado Curiosamente Apenas vibra Vuelve a abrirme Cuando hayas completado La Pokédex Vale, lo que hace Es aumentar la probabilidad De captura crítica No es que haya Que sea más fácil capturar Sino que Hay más probabilidad De que haya una captura crítica Es que no hay más, ¿vale? ¿Qué es eso? ¿Sabes? Puede Ahora igual En vez de Es que no sé Que probabilidad Es la de captura crítica Ahora no sé si será Una de cada 100 O algo así No tengo ni idea Pues ahora será Será un poco más alta Y tendré más capturas críticas Y al tener más capturas críticas Al final Es más fácil capturar A veces Cuando hace frío No hay nada como Ponerle al mal tiempo Buena cara y comerse un helado Vale, pero no te puedo comprar ninguno ¿Un curry mejor que el del Atracón? ¿Cómo se te ocurre? Madre mía, tío Don Infric Quiero un Vanillis Pero a mi edad No estoy ya como para ir Capturando Pokémon Tengo un throw Y nada me haría más feliz Que intercambiarlo por un Vanillis ¿Te apetecería? Sí Bueno, sí A ver Yo he dicho que sí Muy rápido No sé si he capturado algún throw Entiendo que no He capturado a Shaug Y throw a lo mejor Solo se puede capturar En el escudo A ver Podría coger y darle El Vanillis No Paso Paso Paso, la verdad Si en algún momento Quiero otro Pues vendría aquí Y ya está En estas aguas termales Se bañan los Pokémon Hoy también tienen Una temperatura ideal No algo de intercambio Porque la verdad es que Vanillis ha sido bastante difícil De capturar Sé que hay Pokémon Tiempo de hielo ¿Pero hay algún Pokémon Que sea un muñeco de nieve? Creo que no Buf, tendría que pensarlo Pero creo que no Los hoteles son cómodos Además de no poder No tienes que hacer la limpieza Ni la colada Ni nada Hemos conseguido entradas Para el estadio Con asientos en primera fila A veces te caes Rebota algún movimiento Que otro Pero es puro espectáculo Sí, a lo mejor Si hace un surf Pues Te mojas y tal Estoy esperando a alguien Y no iba a estar intentando Detectar su presencia Con sus ondas ultrasonicas Esperamos que te sientas Como en casa En cualquiera de los dos edificios Del Hotel Konya Ah, vale Esto es el Sigue siendo el mismo hotel Pero está dividido En dos, ¿no? Vale Vamos a echar un ojo Por aquí también Vamos a ver si Si hay algo Hola Cuando escuchas Un chirrido Como un tenedor Rallando un plato Con una grima tremenda, ¿no? Pues que no te dé Tanta aceptar esta mente ¿Es chirrido? Sí Vale Pues Pues eso que nos llevamos Sí Vale Vale, sí, sí, sí Lo que tú digas Vamos a salir de aquí Y vamos a continuar Por aquí Esta habitación ¿Me dais algo? Bueno, mucho Pikachu por aquí La llorera es un arma Mazo potente Cuando ves a alguien Echando los buenos lagrimones Recula sin pensarlo Igual te viene bien Una MT de ese palo Pues toma Que no te dé item Pues otra MT Llanto falso Vale Fácil de conseguir, la verdad Aquí vemos muchos Pikachus Mis canciones recuperas Son directas y sinceras ¿Te enteras? Contreras No salgo por peteneras Entre los tíos hago furor Por mí sienten fervor Y no veas Las nenas lloran como mazalenas Así que de las lágrimas Y cocodrilo Como que paso Pues vale Pues vale Ahí está el cantante A tope Me convertiré en campeón Con un equipo formado Solo por Pikachu No, va a ser que no Va a ser que no Porque te encuentras Un líder de tipo tierra Y a ver que haces Con todo un equipo de Pikachu Es crack Y creo que no hay Ningún líder de tipo tierra Pero Igual algún alto mando Bueno, que tampoco sé Si funciona con alto mando Estos Eh Por favor Quiero hablar con este señor Estoy esperando mi bujón Bueno Para ser precisos Es el que me está haciendo esperar No me lo interpretes No me estoy quejando Tan solo pretendo hablar Con propiedad Vale Anda Por lo tanto El culpable no es Ni más ni menos Que alguien de los presentes ¿Qué pasa aquí? Pero bueno ¿Quién eres tú? Estaba inmerso en plena deducción Y justo entras tú A romperme los esquemas ¿Qué le pasa a este tío? Ejé Recapitulamos un momento entonces Mi nombre es Piers Picazo Madre mía Piers Picazo De Piers Picazo Muy bien Eh Soy el detective Que ha contratado el hotel Y mi fama me precede Tanto es así Que seguramente Ha entrado por esa puerta Antes que yo No voy a decir Que soy el más Piers Picaz Sería caer en el topicazo Pero casi Y en estos momentos Se ha corralado Entre estas cuatro paredes Al autor de un Abiecto crimen Pero llamemos a las cosas Por su nombre Por viles Y despreciables que sean Me refiero a la ingesta Con premeditación Y alegosía de las vallas Del vestíbulo del hotel He reunido en esta habitación A los tres sujetos Que se encontraban En la escena del crimen Cuando tuvieron lugar los hechos Pero hay algo en el ambiente Que debe estar afectando Mi sorverbia capacidad deductiva Ya lo tengo He tenido otra idea Brillante más Ya que te has metido Donde no te llaman Me harás el favor De ser mi ayudante Interroba a los tres sospechosos Para recabar E incluso son sacar información Arreando Venga Mola esto, eh Te has visto un vuelto En esa historia Sin tener que ver Nada con ella, eh Pobre Soy consciente Que en el vestíbulo Había una tientica Pila de vallas Pero yo no podría Comerme tantas ni de broma Una troca más así Me sentaría como un tiro Hombre Si nos ponemos así Ha sido viejo Este detective tan pomposo Que se encarga de caso Es, pues eso Un caso Admito haber visto La montaña de vallas Que había ahí puestas Pero yo no he podido ser Porque el médico Me las ha prohibido Terminantemente ¿Dónde habrá ido Mi Pokémon? ¿Cómo las vallas? Yo no me las he comido A mí lo que me importa Es mi Pokémon ¿Tú lo has visto? Vale Pues ya sabemos Quién ha sido Ah, mi Pokémon ¿Dónde te habías metido? Ya sabemos Quién se ha comido las vallas Se aprecia un montón De zumo de vallas A las comisuras de lobo Jejeje Mi fin oído Me ha permitido Percibir vuestras declaraciones Y ya tengo claro Quién ha sido Tú, la bailarina Lo llevas escrito en la frente ¿Qué hice? ¿Qué? ¿Por qué yo? Si se puede Si puede saberse Pues elemental Querida bailarina Como tu profesión Te obliga a estar moviendo Los cuerpos Siempre tienes un hambre Canines Es una prueba irrefutable Tan clara e inequívoca Como que lo que lleva Farfetch Es un puerro ¿Cómo? Eso no tiene ni pies Ni cabeza Menudo fraude Detective ¿Cómo vas a llamarme fraude? Estás hablando Con un ilustre Sagaz Sabueso Ya A otro jumper Con ese hueso Las referencias Tío La verdad es que mola Las referencias De meter un poco Ahí De gratis Mola Este tío es un auténtico Inútil Como detective A ver si resuelve Todo este misterio Lo que hay que oír ¿Ve? ¿Será él el culpable? Sí Evidentemente ¿Cómo? ¿Quién ha perpetrado Este abominable Escriben Ese escuobet? Ah, es verdad Tiene la boca Toda manchada Sin duda Se ve a leguas Que se han puesto las botas Comiendo vallas Uy, pues tienes razón Se ha puesto perdido Tanto fumo Vaya Vaya ayudante que tengo No me lo merezco Pues no Pero tú si mereces Es una buena recompensa Has demostrado Ser el más perfecto Lupa Lupa Excelente Caso cerrado pues Bien, yo me voy Por donde he venido A cuidarse gente Espera un momento ¿Le va a reventar la cabeza o qué? Ahora nos toca perseguirlo a él Y el niño se quedará aquí Con el escuobet ¿Ves? Sí, sí, sí La ha liado La ha liado un poquito Bueno, vámonos aquí Todo para una lupa A ver Yo creo que era más El evento y tal Que la lupa Realmente La lupa Me va a servir de poco Me voy poco Vale Continuemos Vamos a continuar con el hotel Que nos queda por ver Esta última habitación Hola ¿Por qué tienes basura aquí? Me da gusto trabajar con Travis Se come la basura A modo de propina Ya está Vale Todo Todo para eso Pues hemos visto En principio Todo este Hotel Vale Vámonos de aquí Y Vamos No sé si Se me ocurre Se me ocurre ir al hotel Budeu Tío, que no lo vimos en su momento Se me ocurre ir para allá Como podemos hacer un vuelo aquí cuando queramos Llevamos ya media hora Vamos a ir al hotel Budeu Que eso estaba en Ciudad Pistón Vale, y ahí pues Pues nada Pues lo dicho Vamos al hotel Y ya está ¿Este vuelo ¿Este vuelo dónde me deja? Este vuelo me deja aquí No sé si este es el lugar más cercano La verdad No es el lugar más cercano Al hotel Pero bueno Vamos a ir al hotel Vale, veamos un poco al hotel Y dejamos el episodio ahí Ya en el siguiente episodio Lo terminaremos en el pueblo E iremos al gimnasio Vamos para allá Dale, dale, dale Cárgate Ahí está A tope Vamos al hotel Budeu Que no hemos visto el hotel Budeu Por dentro, tío Y aquí hay cosas Hay dos ascensores Supongo que llevarán A la misma planta Igual me he dejado Algún sitio más Al que poder subir Pero En principio diría que no Vale, vamos a ir viendo A ver qué Encontramos Vale, tienes una muñequera Dinamax ¿Sabes qué? Con ella puedes hacer gigantes A tus Pokémon en los estadios ¿A qué mola? Espero que la serie Ya desee de tu muñequera Dinamax A que se cumplan todos tus sueños Pues sí Espero que sí Vale, aquí claro Nos va a hablar un poco De las cosas que vimos En su momento Pero bueno Vamos a ver si hay algún combate O nos hagan una MT Algún objeto A Minito aún le queda Mucho por aprender Nadie hace la pose Charizard Mejor que una servidora Y Onel es el mejor Y su pose Charizard Es la releche La pose Charizard ¿Qué es? Esta de aquí Ahí está Bien Hemos visto ya Estas dos habitaciones Tampoco hay mucho que ver Pero bueno Vamos a ver Todo esto y ya está Hola No hay nada como presenciar Un buen encuentro A ver si le agrada Eso de notar como te tiembla Todo el cuerpo Con la vibración del estadio No tiene precio He venido a ver Un encuentro en el estadio De pistón Dicen que cuando se caldea El ambiente Se oye los gritos De la afición Que están en el hotel Pues vaya Uy Uy ¿Esto qué es, tío? Que no hay nada aquí Uy, uy, uy No hay nada en la papelera Tampoco No se puede interactuar Bueno, pues una habitación vacía A ver si entro ahora No, no Bueno Pues no hay nada en esa habitación Y esta debe ser la última Hola Estaba ya dando vueltas Por el área silvestre Cuando vi un brillo sospechoso Me acerqué a ver Y toma ya Era un trozo de estrella En realidad tengo de sobra Así que ten Para ti Bueno, pues me voy a dar Un trozo de estrella En las tiendas Pago una pasta por ello ¿Sabes? Yo estoy pensando en gastarme Lo que me he sacado En algún capricho Algo de ropa Un gorro nuevo O algo así Bueno, pues con esto Dejamos el hotel vudeo Tampoco había mucho que ver Pero lo hemos visto ahora En fin, con esto Lo he dicho Dejamos el hotel Y dejamos el episodio De hoy Espero que os haya gustado Sabéis que si es así Podéis dejar un like Y nos vemos Nos vemos cracks En la próxima Adiós